Esa gestión se viene realizando desde varios años y nosotros desde el establecimiento avalamos las notas de pedido, de solicitud a nuestros gobernantes para que eso se concrete. El centro vecinal lo está realizando la gestión y nosotros avalamos. Es necesaria la pasarela porque los niños en realidad vienen de Campo Verde y tienen que cruzar el río. En este tiempo hay agua bastante en el río, pero los padres toman las precauciones, les hacen cruzar a los niños, le traen con las botitas, le cambian acá el calzadito. Hoy es el segundo día de paro, ¿cómo está la actividad escolar acá? La actividad escolar es normal en los dos días de adhesión al paro, justamente por este motivo, los docentes no adhieren a las medidas de fuerza porque los niños tienen que cruzar el río y todas esas situaciones. Y creemos que en estos momentos es importante la necesidad del dictado de clases de los niños.